En este caso es una licitación importante que comprende arterias, comprende asfalto, desagües, cordón cuneta, para diferentes barrios de la ciudad de Paraná que durante muchos años vienen esperando, vienen gestionando y anhelando tener la mejora en su arteria vial. Ordenando las cuentas públicas, paulatinamente tenemos los recursos genuinos propios de nuestros contribuyentes para invertir en la optimización de los servicios, en la mejor prestación de los servicios y también en la construcción de obras públicas. Por supuesto para mejorar el día a día la vida de los paranaenses. Todos los fondos que se aplican a esta inversión son fondos municipales, cosa que venimos haciendo con la anterior licitación en distintos barrios de la ciudad de Paraná que podemos ver una ejecución plena en este caso a través de esfuerzo compartido que ha tenido una recepción muy pero muy positiva. Sabemos que falta mucho y que muchos vecinos, muchas vecinas y muchos barrios aún están esperando, pero bueno, paulatinamente y poco a poco estamos llegando a distintos puntos de la ciudad. Son aproximadamente 74 cuadras entre asfalto completo y otras son cordón cuneta con mejorado. Son amplios sectores de la ciudad, sector sureste y noreste de la ciudad y si son fondos municipales, la verdad que un gran esfuerzo que hace el municipio para lograr llegar con este tipo de obra a los vecinos. Una obra que tiene un plazo de 10 meses de ejecución, una vez firmado el contrato e iniciado. Interviene en diferentes barrios, ¿por qué? Porque también se trabaja con los vecinos, o sea, obras que han sido muy demandadas durante mucho tiempo. Y bueno, esta licitación viene en el marco de esa problemática que se suscita en diferentes barrios y con este trabajo en conjunto con los vecinos para luego de que se adjudique la obra, vamos a ir tratando con cada barrio y con cada vecino para ir realmente a solucionar los problemas de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!